Hola, bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes. Hola a todos y a todas. Falcamos en breve, unos minutitos, así que se van sumando. ¿Arrancamos? Sí, bueno, disculpen los minutos porque venimos de otra sala. Esto es la Semana Internacional del Diseño. Entonces, con una intensidad absoluta, no es solo este espacio. Venimos desde las 10 de la mañana. Así que disculpen por los minutos de atraso, pero bueno, súper bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Mi nombre es Fabiola Knopf. Yo coordino la Maestría en Gestión del Diseño. Esperen que me pongo otro chip, porque recién estaba con las publicaciones, ahora es otra cosa. A ver si digo lo otro. Estamos con la Maestría en Gestión del Diseño. Nosotros dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo tenemos posgrados que responden a esta facultad. La Maestría en Gestión del Diseño estamos desde el 2002. Tuvo unos cambios en el medio porque en realidad se llamaba Maestría en Diseño, luego se pasó a llamar Maestría en Gestión del Diseño, porque incorporamos de alguna manera toda la cuestión más de gestión y de negocios y de todas estas cuestiones. Así que también tenemos el Doctorado en Diseño, que muchas veces se rearticula luego de la Maestría, con la continuidad y la posibilidad de seguir estudiando dentro de la institución otros grados. En toda esta cuestión transversal están las publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación, como son los cuadernos, actas y un montón de otras de las publicaciones que están también dentro del campo editorial, que muchos de ustedes han participado como maestrandos, como doctorandos y demás. Acá está mi compañero Alejo García de la Cárcava, profesor también de la Facultad, que colabora conmigo muchísimo en cuanto a la administración de la Maestría, tanto en lo académico como en lo administrativo, digámoslo así. Así que, bueno, gracias Ale por acompañarnos. Bueno, este espacio es un espacio que fue creado hace un par de años, creo que se creó en pandemia esa cuestión de los encuentros, entre egresados, por lo menos hablamos de nuestro espacio, de egresados de la maestría, que nos puedan contar a otros que quieran participar de este encuentro, sobre qué han hecho luego de la maestría, qué ha pasado durante el cursado de la misma, qué expectativas hubo cuando se terminó y qué pasó con aquel mercado laboral, o también con el espacio académico, que muchos de ellos y de ellas tuvieron participación. Hay muchos egresados que me han comentado luego de terminar cómo se han podido insertar en sus mismas universidades de grado, a partir del posgrado. Con el título de magíster, bueno, comienzo a dar clases, coordino un área, empiezo como a entrar en el mundo académico, más allá de lo profesional. Así que, bueno, es un espacio de encuentro y de redes para que ustedes tomen nota de lo que les interese. Un mail, apunten un nombre y apellido, nos manden un mail a Lejo y a mí, si necesitan que les hagamos nexo con alguien. Así que, bueno, en este momento les damos la bienvenida a Andrea Cuesta Camacho, a José Tejada y a Jorge Bandera, queridísimos los tres egresados de nuestra maestría en cuestión del diseño, algunos de la maestría en diseño, porque son más de atrás. Les súper agradezco que me hizo, son muy generosos de su parte por, al ser invitados, participar, porque sabemos que están con sus horarios en sus países, sus obligaciones y sus cuestiones, y se suman y colaboran con nuestro lugar. Así que les súper agradezco, y bueno, los escuchamos, a ver en qué anda cada uno y qué quiere contarnos. No sé si le damos la palabra a André primero, o como ustedes quieran. Bueno, soy Andrea Cuesta, me gradué aquí en el 2018, no recuerdo. Bueno, pues estoy estudiando el doctorado de diseño, soy tutora de maestría de Hans, creo que Fabi ha lectora apenas a Hans, muy bien. Y pues actualmente, digamos, por motivos personales, me regreso para Colombia. Perdón, Andrea, se te escucha, ahí toma una fritura, que no sé si voy a instalar. A ver, ahí. Ahí corto. Bárbaro, gracias. Bueno, por motivos personales, me decido regresarme para Colombia, digamos que acá me vinculé como docente en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, y yo vivía en la ciudad de Ibagué, y me tocó trasladarme, pues, por el trabajo a Villavicencio, que es una ciudad muy calientita, y digamos, muy calientita, y digamos que ahí ya voy. Yo ya, pues, este año, lo que llevo este año, y enseñándole a los chicos desde la parte teórica, digamos, que rescató todo lo que aprendí en la maestría y lo que he aprendido en el doctorado, y les enseño. La fortuna es que, digamos, mi jefe o el coordinador del programa, pues, fue docente mío, y tuvimos como la posibilidad de, yo le dije, bueno, mira, yo soy más que todo teórica, no práctica, por la maestría que tengo, y por el doctorado que tengo, entonces manejo más conceptos que parte práctica, entonces, pues, por fortuna me dio materias en ese contexto, y pues ahí voy. Ahí voy. Perdón, yo voy me echando cosas que se me van ocurriendo antes que hable el otro compañero o compañera. Lo que dijo André hay que tomarlo, porque André dirige una de las tesis de nuestros maestrandos, ¿no? Este espacio también es vinculante en ese aspecto con nuestros egresados de la maestría. No solo quedan vinculados, quizás a veces laboralmente, a veces por continuar el doctorado, sino porque nosotros los convocamos para o dirigir una tesis, o para hacer tribunal de tesis, ¿sí? Cada defensa de tesis puede llevar a que podamos convocar algún egresado que tenga, obviamente, afín con la disciplina de quien esté en ese momento haciendo su defensa, y qué mejor de buscar el vínculo entre los propios egresados, ¿no? Así que esto que dijo André, que me lo anoté acá, que es directora de HANS, es súper valorable porque conocen la casa, ¿sí? Conocen la institución, saben de qué se tratan las tesis, saben de qué se trata la maestría, y entonces cómodamente podemos dirigir una tesis. Así que, bueno. Y adicional, a eso se me olvidaba, pues acompaño a Vane Martelo en la parte de Metodología 3, en la maestría de diseño, entonces ahí vamos, en la parte de campo, cómo se desarrolla un campo metodológico. Entonces soy más por el lado teórico. Bueno, quiero sumar justamente a esto que está contando André en particular, y Fabi en general, que justamente de eso se trata la comunidad, la comunidad académica en general, y la particular de la Universidad de Palermo, la posibilidad que tenemos de seguir interactuando permanentemente, y de ampliar esa red, a los diferentes ámbitos académicos dentro de la facultad nuestra, de diseño y comunicación, pero también hacia las otras facultades, como el caso de André, y bueno, ahora nos contarán Jorge y José, pero digo, no solamente académico, pero también profesional, eso también vale la aclaración. Excelente, tal cual, y aparte, también André, nos va haciendo acordar a medida que va pasando la cosa, asistente, yo le llamo docente auxiliar, porque en realidad son más que asistentes académicos cuando estamos en un posgrado, y el académico lo trabajamos en grado, en un posgrado ya somos docentes auxiliares, donde a la falta de un docente, a la posibilidad de guiar una materia o una clase, esté un egresado adentro de la clase, es formidable, porque también conoce la cocina, como le decimos acá en Argentina. Así que bueno, después volvemos a vos André, con alguna otra cosita, José, querés contarnos en qué andas vos, a ver del año pasado a este, ¿qué pasó? Pues del año pasado a este, no, seguimos con nuestro proyecto, gracias a Dios y a todos los temas, seguimos con nuestro proyecto, yo pues voy a retomar un poco, para que entiendan en qué andamos el público en general, y es nosotros, a diferencia de André, nosotros estamos más por la parte práctica y profesional, de todo lo que, los fundamentos que nos dio la maestría, y sobre todo a mí, en la parte del propósito, ¿no? El propósito de encontrar y poder ver, desde la carrera, y desde lo que había hecho profesionalmente, cómo podíamos ayudar a nuestros clientes. Me acuerdo mucho que, en una, en un tema, cuando yo trabajaba en la maestría, salió, en una materia de Adrián y Ben Dicker, poder crear algo diferente, ¿no? Entre esta alta demanda de productos, que hay hoy en día, de servicios, una alta diferenciación, nosotros pensamos en crear un buro, de personas especializadas, que ayudara a las empresas, para eso, pero en ese momento, era una idea, ¿no? Era una idea que se nos pasaba, en el momento, pero ahora ya para mí, es una realidad, porque hoy tenemos una agencia, que se llama Kea Group, con los que podemos, podemos crear un grupo de especialistas, que salió de muchas agencias, grandes como Low, Data Analysis, de Data Crédito, Cesar Arias, que es uno de mis socios, y muchas personas que aportan en nuestro ámbito, para crear grupos como maestros especializados, y poder ayudar a nuestros clientes, en todo el proceso de crecimiento, y de mejoramiento de su negocio, a través del diseño, ¿no? Yo era más, enfocado a la publicidad, y el tema, se me abrió el espectro, mucho cuando conocí todo el tema del diseño, en realidad, ¿no? más allá del diseño gráfico, sino que es el diseño, como tal, ¿no? Y la gestión del diseño, que es como una limitante que uno tiene, y acá en Colombia pasa, ¿no? No es un diseñador gráfico, es todo un contexto, a través del diseño macro, pero que realmente ayuda en muchas áreas, ¿no? Allá ayuda en muchas áreas, y que gracias a la maestría, al propósito, fue volverse un líder, en gestión de soluciones, más que de problemas, entonces, eso nos ayudó muchísimo, y recordar a todas estas personas, que nos ayudaron, como a encontrar ese propósito, hoy en día, el propósito de la agencia, es un poco eso, ¿no? Tener equipos, y que no solo entiendan, sino que antes de tema, entiendan, cuál es el conocimiento, que puede tener una empresa pequeña, o mediana, y poder, a través de la investigación, mejorar sus productos, servicios, y un campo amplio de cosas, que les puedo nombrar, yo acá, y me duro todo el tiempo, pero es, ese es el foco del tema, ¿no? Tratar de ayudar y apoyar, en todo el tema. Después vuelvo a André, con esta pregunta, pero, recordanos tus tesis, tu tema de tesis, de qué fue, si alguna cuestión de eso, utilizaste en la práctica. No, claro, lo que pasa, es que yo estaba, gracias a Dios, en un departamento, que era el equipo de todo, entre Google, y Atento, en Buenos Aires, y, logramos, yo lo pude meter, en todo el tema de tesis, ¿no? entonces, entonces, hay una de las variables, que se identificó, que por lo menos, todo lo que, Marcos Sangrandi me ayudó, primero Rosa Chalco, y todos los profesores, que hasta Fabiola, a enfocar el tema, porque uno entra con una base sencilla, pero después va acotando el tema, y va, dándole más profundidad, ¿no? Entonces, nosotros encontramos, dentro de ese tema, que, se hacían las campañas, de publicidad digital, en Buenos Aires, en esa época, Buenos Aires, estaba entrando al mundo digital, de todo el tema de AdWords, y había un alto conocimiento, de lo que era Google AdWords, pero no de cómo se hacía, entonces, el seguimiento, y el control, fue una de las partes interesantes, porque si bien, más que un servicio, era una plataforma, que era una herramienta, que le podía ayudar a la gente, a publicitar su negocio, pero era la misma persona, la que tenía que gestionarlo, y ahí había una brecha, que donde la gente entraba, al principio le iba bien, pero no se sostenía en el tiempo, porque realmente, no había un seguimiento, no había todo, y ahí entró toda la parte de diseño, de lo que aprendimos, eso es como un poco, ¿no? Y la evangelización, que también la utilizo, yo hoy en día, el cliente, gracias también a ese departamento, y a todo, fue que hoy en día, evangelizo a los clientes, ¿no? Ahora, yo no tengo alumnos, pero tengo clientes, que aprenden, y les puedo enseñar mucho, acerca del tema, ¿no? Porque son como diferentes, formas de decirlo, ¿no? Todos aprendemos, así como yo aprendí, ahora ellos aprenden de mí, y sucesivamente. Tal cual, tal cual, José, tal cual. Yo pensaba que, que además de todo, nuestra maestría, que en algún aspecto, esta tesis de investigación, quizás no permite, entre comillas, ingresar tanto al mundo de lo práctico, como si se puede ingresar, a partir de un caso de estudio, entonces, si vos aplicás el caso de estudio, donde vos trabajás, donde vos desempeñás, la marca que vos quizás liderás, o lo que tenés que administrar, y demás, y eso se usa como caso de estudio, es de alguna manera trabajar desde la investigación, con algo práctico. Lo que no se va a hacer, es una, no sé, un diseño de marca, pero sí se puede, como entender, esa parte práctica. Claro, en la construcción de estrategias, y planificación, inclusive en su tiempo, el caso, cuando tú me hablaste, yo pude conseguir un amigo, que tenía una microempresa, que se llama Santos Uniformes, que hoy ya es una empresa, que ha estado en medio plano, y ha llegado a cumplir grandes logros, ¿no? Y con él comenzamos desde Argentina, y yo con la idea de, venga, colabóreme para hacer mi caso, y hoy fue uno de los casos, que para mí es insignia para sacar, ¿no? Que le agradezco de una vez, José María Guerrero, y mucha gente, es que son mucha gente, tanto a Fabiola, a la facultad, a Adrián, a muchas personas, hay que agradecerle, a los compañeros que tuve, son muchas personas, que hoy en día hacen que esto, que lo que yo hago, pueda ser real, ¿no? Más allá de la teoría, pueda ser algo real, ¿no? Y que me gratifica ver, que la gente logre cosas, con lo que uno les puede aportar. Absoluto, total, total. Bueno, esperemos, después retomamos, pero vamos a Jorge, a ver, escuchamos. Listo, bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación a la universidad, a Fabiola, Alejandro, que no tuve la oportunidad de tenerlo en mi época, en la maestría, pero sé que la maestría tiene un equipo decente increíble, en todos los ámbitos, entonces, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, yo pues retomando un poco ideas de los compañeros, yo estoy en el medio, estoy como entre lo que es Andrea y José, porque trabajo en la parte académica, pero también en el ámbito profesional, pero para contarles un poco de eso, yo quiero volver como al 2010, 2011, que fue el momento donde cursé la maestría, que en ese momento era maestría en diseño, digamos que la mejor experiencia, no solo por, de verdad, los grandes profesores, el enfoque que tiene la maestría, sino también los espacios que tiene la universidad, que para mí fueron importantes, los espacios de networking, los desayunos que se hacían en su momento, que supongo que se siguen haciendo, y ciertos espacios de creación, y de charlas de muchos, muchos temas, que realmente a uno lo enriquecen, si tuviera uno 24 horas, podría asistir a un montón de cosas, que finalmente enriquecen todo el proceso de formación, entonces después, digamos que la experiencia de la maestría, increíble en todos los sentidos, y me brindó algo, porque reitero, yo la cursé en el 2010, 2011, en el 2012 regresé a Colombia, y pues digamos que laboralmente, nunca me faltaron oportunidades, porque a ese momento, no habían maestrías en diseño en Colombia, entonces lo primero que empezó a surgir en ese momento, fueron muchas oportunidades laborales, ahí empecé a vincularme como docente, en diversas universidades, de hecho a hoy, ahorita en agosto, que empezamos semestre académico acá, cumplo 10 años, en la enseñanza del diseño, en las diversas facultades de artes, acá en Colombia, digamos que, y el vínculo principal, es tener una maestría en diseño, que en su momento no había, entonces eso fue una gran apuesta, y fue un gran acierto, haber elegido esa maestría, pero bueno, digamos que en estos 10 años que ha pasado, pues digamos que he tenido la oportunidad, de trabajar en diversas instituciones, en diseño, de la ciudad de Bogotá principalmente, y de realmente 5 años para acá, dije, bien, estaba súper el diseño, pero me asistí a empezar a entender el diseño, y recordando a mis profesores, a Rosa Chalco, a Marco Sangrandi, que decían, que este gran aprendizaje, o cómo entender los problemas de diseño, hay que verse de una manera externa, entonces me empecé a alejar un poquito del diseño, sin dejarlo en todo, y empecé a enseñar, en facultades de artes, y también un interés muy propio, y es así como, digamos que estoy vinculado con la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, y con la Universidad Projetadora de Lozano, en un proyecto que se llama Tadeo Lab, que es un laboratorio de innovación y creación, donde obviamente el diseño y sus metodologías son actores principales, para desarrollo de proyectos, de diferentes índoles, porque son transdisciplinares, son proyectos de creación, donde claro, las metodologías del diseño son presentes, y son muy actuales, y son muy, digamos que pertinentes, para abordar problemas de investigación, de todas, todas, todas las características, que puede ser desde, como es un laboratorio transdisciplinar, puede ser desde la Facultad de Ciencias Sociales, hasta el programa de diseño industrial, que aplica todo, y es bien interesante, como la mirada del diseño, siempre está presente y palpable en todo, y adicionalmente, pues he venido trabajando como profesional, digamos que eso sí no ha cambiado mucho, yo tengo la oportunidad de trabajar con, desarrollando contenidos para Google en español, entonces, para todo lo que tiene que ver con social media, entonces, pues nada, trabajando con eso, y mi trabajo personal como artista, porque ese bichito de enseñar en las facultades de artes, también me incentivó otro, digamos que otro campo laboral, y fue trabajar un poco en los proyectos de vida expandido, que desde la facultad, y ese, y ese tema de vida expandido, viene mucho desde una charla que, de motion graphics, de un estudio que fui en la universidad, en la maestría, me interesó mucho, como esos formatos expandidos, y desde ahí nació, entonces, me llevó a desarrollar un trabajo en video expandido, para full done, video mapping, realidades extendidas, que me ha permitido, digamos que, empezar a trabajar, digamos que obras o proyectos, financiados obviamente, por el Instituto Distrital de las Artes acá en Bogotá, o los Ministerios de Cultura, y poderlo exponer en festivales alrededor del mundo, entonces, básicamente en eso estoy, estoy como entre la academia y la práctica, un poco entre lo que hace Andrea, y Alejo, que creo que, que es bien interesante, me encantaría un doctorado, y muy valiente Andrea, pero, pues, todavía creo que voy, ahí voy, no es una decisión tan, tan a la ligera, pero, pero, pero que es algo que, digamos que por el mundo académico, indudablemente va a llegar. Bueno, acá tenés las puertas abiertas, además de que, sabés que, siendo egresado de la maestría, tenés ciertos beneficios para, para hacerlo en la UP, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Una sola duda, así que tiraste ahí, entre todas las cosas interesantes que contaste, me atrevo a interrumpir, ¿dónde tuviste la posibilidad, la bella posibilidad de hacer full done? Pues, empecé acá con, acá hay una beca de creación que se llama Video Arte Paradomo, y empecé exponiendo acá, pero, digamos que a raíz de eso empezaron a abrir muchas posibilidades, entonces, estuve en Malcom en Estados Unidos, me invitaron a un festival en Bielorrusia, otro festival en Rusia, estuve en España, en, en Tailandia, en un festival de full done, incluso ahorita, en octubre, también tengo una invitación para mostrar una obra, en la cual, pues, no estoy, no la he finalizado, pero estoy trabajando, que también es, eso es, en, eh, Hungría. en los festivales de esos, principalmente, entonces, no me escape de otro, pero, 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 y, físicamente, ¿dónde es que habitualmente se exponen? En los, digamos que hay, 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 en los planetarios de los, de los países, o hay festivales que hacen domos portables, una cosa increíble. Ah, ya hay domos portables. Exacto. Pues, sí, no son tan portables, pero son, se pueden instalar. No, no, me imagino, pero yo tuve la, 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 la experiencia de ir acá al Planetario Argent de Buenos Aires, a ver un par de esos festivales de cine, espectacular la experiencia. Sí, me parece, extremadamente superior a cualquier cosa 2D, 3D, realmente me parece, que eso, eso es como el futuro, digamos. Claro, de hecho el festival de Full Dawn que se organiza acá en Colombia, unos curadores son, son, son artistas y, digamos que argentinos y muchos trabajan como profesores en AUPE incluso, y tienen ese vínculo. Bueno, esperemos tenerte por acá y avisarnos cuando, cuando te toquen el Planetario Nuestro. Vale, claro que sí, sería un honor. Un espectáculo, total. Yo me quedé con la duda respecto a José, que por ahí, estaba en un chat mientras también de trabajo. ¿En qué te especializaste vos, José, dentro de tu, de tu empresa, de tu, la agencia? En la agencia, nosotros lo que hacemos es, lo que te conté, cogemos, especializamos equipos, para las, para las diferentes empresas. Entonces, ¿qué hacemos primero? un diagnóstico de las necesidades puntuales de la empresa y creamos un equipo como maestro, le decimos nosotros buscando otro nombre, ¿sí? Y, hacemos eso sobre todo en marketing digital, pero no quiere decir que no tengas personas de marketing para que te ayuden. Es como lo que decía Andrea, o lo que, o lo que nombraron nuestro compañero, es esa mirada externa, que nos ayuda a mejorar muchas cosas, ¿no? Más allá de eso, sino que intervienen procesos para la mejora, no para la gestión, porque muchas veces las empresas tienen personas contratadas para ciertas cosas. Entonces, ah, yo contrato a este, contrato a este, y ya soluciono. Pero los procesos, la gestión, el diseño, la calidad del servicio, todo eso, tiene que ver con el full service que tratamos de hacer ahora, ¿no? Más encima, que sea como ese apoyo que, por ejemplo, tuve yo en la, en la facultad, porque yo no tuve un solo, tuve muchos profesores alrededor, que de verdad uno decía, yo necesito esto, pero ¿cómo lo bajo a algo para una empresa? Esa era mi, mi, mi cuestión, por eso salió como hacer un buro, ¿no? De personas especializadas que ya, pero un buro para personas que de verdad lo necesitan. Una empresa, no sé, Walmart tiene su propio buro y tiene gente, pero una empresa normal, mediana, no tiene eso. Nosotros quisimos llevar eso como un diferencial y no, no necesita. Nosotros lo que aprendimos fue a escuchar los problemas de nuestros clientes y buscar las soluciones más adecuadas armando ese equipo, maestro que le llamamos nosotros, en la gestión de, de lo que necesite en el ámbito de publicidad, diseño y marketing. Yo, ahí, ahí va apuntado, más específicamente, específicamente mi pregunta, vos mencionaste Walmart recién, por, como caso de estudio, pero digo, si te habías, digamos, especializado en algún nicho en particular, o es abierto a, a diferentes... Ah, no, no, yo soy, por, por el departamento que te he dígito, yo, personalmente, soy especializado en marketing digital. Todo lo que es el proceso... Está bien, pero digo, prestan servicio a, a todo tipo de empresas, no es que se especializaron en la industria de vitigo. Pero sabes que había una particularidad, tenemos muchas empresas, pero hoy en día, del año pasado, lo que decía Fabiola hoy, nos han llegado muchas empresas que son muy especializadas, por ejemplo, gente que vende, por ejemplo, yo no sabía ni conocía, eso es lo bonito de este trabajo, conocer, entonces, hay una empresa de nosotros que se llama Sodinlec, y ellos venden todo el tema de gestión, y soluciones eléctricas, entonces, subestaciones, gente que casi no se publica en Google, que está saliendo a la vida en Google, como tenemos un laboratorio de ensayos eléctricos, y son temas muy especializados, que la gente dice, no, no tiene que caber, pero nosotros buscamos la forma de que tengan una presencia, de que puedan tener, y que puedan hacer, subir sus negocios, o rentabilizarlos de alguna manera, eso es lo que nos ha pasado últimamente, o empresas especializadas en importación, y exportaciones de productos puntuales, ¿no? Yo mientras los escuchaba, además de ver lo que han crecido profesionalmente, de aquella época, donde uno los vio como estudiantes, es también ver la capacidad enorme, a través de la disciplina, de vincularse con diferentes cuestiones, nuestra maestría tiene eso, como esta diversidad, dentro del campo del diseño, de la comunicación, las artes visuales, tampoco nos vamos a ir a la psicología, ni a la medicina, pero digo, dentro de la posibilidad de esta amplitud, cómo se pueden ir vinculando, obviamente acá en el chat, están todos los datos de los chicos, de José, de Jorge, y de André, así que para ir a tomar notas, si quieren vincularse con alguien en particular. André, me quedo contarnos un poquito, porque siempre acá hay un canal, en la Argentina, que se llama el Canal Encuentro, los que estén acá lo deben conocer, y siempre hay documentales, de todo el tema de la intervención en las calles, y de la cuestión del mural, y de las pintadas en los murales, y de la cuestión del activismo, a partir de la protesta, en esas paredes que hablan, y que gritan, y siempre me acuerdo de vos, así que si nos querés, mínimamente contar un poquito de tu tema de tesis, que es lo que me vuela la cabeza a mi pensar, André, vos en qué época te egresaste de la maestría? 2018. Bueno, 2018, y tu tema de tesis, dos, tres años antes, o sea, 2015, ponelo, 2016, 2014, 16, sí. Entonces, pensar cómo estas problemáticas, pueden tener vigencia, porque si lo estoy viendo hoy, en un documental, en la tele, es como que no, como que uno dice, se cae en el tiempo. Contanos un poquito, de qué trató. Sí, bueno, mi tema era, el arte urbano, pero en específico, bueno, cuando uno habla de arte urbano, son todo tipo de manifestación, que se hace en la calle, danza, teatro, entonces yo me especificé solo en los murales, y era como este arte urbano, en Buenos Aires, porque, digamos, ahora que estoy en Colombia, y estoy trabajando con el arte urbano, para el doctorado, cambia un montón el contexto, ¿sí? Por ejemplo, si me pregunto, en este momento, soy totalmente turista en Colombia, no, no, me tocó empezar desde cero, a construir, que es un muralismo en Colombia, entonces, digamos, me enfoco, más en Argentina. En Argentina, digamos, hay un, había un boom, cuando yo llegué, que fue más o menos, yo llegué, para agosto del 2014, y recuerdo que Fabi nos dijo, bueno, hay que construir el tema, y yo, soy recién salida de la universidad, una niña de 24 años, que no tenía noción, y me pareció muy curioso, los murales, y cómo los murales tenían correo electrónico y número telefónico, cosa que acá no pasa, porque acá es ilegal, o bueno, digamos, han empezado campañas, acá en Colombia, a patrocinar eso, entonces, cómo eso me llamó la atención, y, y pude entender, que es que eso se ve, desde la época, cuando empezaron, a utilizarse los murales, desde la parte religiosa, ¿sí? Entonces, lo utilizaban en Argentina, desde la parte religiosa, porque pues habían muchos creyentes, que no sabían leer, entonces, desde ahí lo utilizaron, y pues en muchas partes del mundo, entonces, y me causaba mi curiosidad, y mi pregunta era, ¿cómo lo volvían turístico? ¿sí? Más allá de todos los problemas, o del activismo, que dice Fabi, que tiene, ¿cómo se volvió turístico? ¿Cómo gente, no solo de Colombia iba a verlo, cómo gente de otras partes del mundo, se involucraban, habían colectivos artísticos, que te llevaban, a participar de estas muestras, entonces, de ahí surgió, y por ejemplo, pues mi tema es, el arte mural, como un atractivo turístico, en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios, pues en los barrios específicos, donde más se concentra, este tipo de arte, y cómo, también es utilizado, no solo desde el turismo, sino desde lo social, desde lo económico, desde lo político, para mostrar diferentes tipos, de censuras, quizás, que hace el Estado, o entidades privadas, en cómo los artistas, se involucran, y hacen que la gente, se entere, de situaciones, que uno está alejado, por ejemplo, el muralismo, pues venía muy suave, en Argentina, pero la época del 2001, que fue, digamos, como una de las épocas, más difíciles, que vivió en Argentina, entonces había un mural, que no era un mural, sin un stencil, o sea, hicieron una plantilla, y lo pintaron, y es que se vayan todos, ¿sí? Entonces, desde ahí, cómo empezó, ese que se vayan todos, y la gente dijo, ya no queremos, o bueno, muchos artistas argentinos, dijeron, ya no queremos tener, este tipo de mensajes, y hacia el 2009, 2008, 2009, se crearon, yo estudié dos colectivos, mi caso de estudio, fueron dos colectivos, Buenos Aires, es decir, Art, y Mundo Graffiti, grafiti, sí, encima no estoy, son argentinos, y cómo empezaron, a traer gente, de otros lados, y artistas, y cambiar el contexto, ¿sí? Que ya no se viera solo, como, como, un espacio, de contexto sociopolítico, sino, pues, que tuviera, otro, otro tipo de contexto, y lo que me gusta de Argentina, es que en Argentina, siempre dicen, las calles están para comunicar, ¿sí? Las paredes están para comunicar, porque tienen que ser todos grises, y, cuando uno, se mete en eso, uno dice, sí, la pared comunica, es cierto, y si uno le pone, una imagen, o, por ejemplo, bueno, en este caso, un mural, o, en otros casos, por ejemplo, un más publicitario, pues, uno siempre se va a chocar con eso, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante. André, vos ya, en la, o sea, entiendo que vos estás, de alguna manera, continuando, lo que iniciaste en la maestría, lo estás como, continuando en el doctorado, de alguna manera? Sí, digamos, ya no lo tomo tanto del turismo, ¿sí? sino cómo el diseño, el diseño mural interviene ya desde el diseño urbano, ¿no? Entonces, cómo interviene gentrificando una zona, valorizando una zona, que tú pintas, por ejemplo, esta pared, y esta pared estaba llena de personas en situación de calle, pero resulta que ese mural permitió que en los alrededores se crearan restaurantes, o bares, o cafés, o que se prendieran, o instalaran luces, entonces, cómo desde el diseño urbano se crean políticas públicas que conlleven a un diseño urbano, entonces, digamos que hoy en día estoy, si bien sigo en mi foco del diseño mural, que es mi fuerte, pero ya lo arrastro más al diseño urbano, ¿no? Desde la urbanización, por decirlo así, y desde el diseño industrial, se podría decir también, porque pues obviamente ahí se involucra muchísimo el diseño social, porque cómo se construye, por ejemplo, qué sillas están pensadas para el ciudadano, no solo el mural, sino qué sillas pueden ser pensadas para el ciudadano, por ejemplo, hay unas sillas muy hermosas por la calle Corrientes, que pareciera que fueran, que esas que tienen como huequitos, pero son en cemento, pero por ejemplo, entonces analizo, desde el mural, analizo todo este tipo de inmobiliario urbano, que se hace alrededor de un arte mural. Avenida Corrientes, decís vos acá en Buenos Aires, Sí, Avenida Corrientes, Buenos Aires, los sillones, Grupo Bondi, Sí, son divinos, a mí me encantan, no son cómodos, pero son lindos. Claro, no, te iba a preguntar, entonces, igual vos ahora estás, cambiaste el foco hacia tu país, ¿verdad? O sea, claro, porque, ¿te identificaste, digamos, artistas o casos de estudio específicos, o todavía no cerraste esa parte? digamos que me costó, me costó un cuatrimestre completo, porque estaba siendo muy terca, yo tenía mi estudio enfocado en Argentina, y en la U3, ¿sí? Como más o menos desde Villarquiza hasta La Bocas, había una transformación y una gentrificación, y me costó entender que no iba a volver pronto a Argentina, entonces que mi estudio tenía que enfocarse acá, y yo decía, pero cómo si yo no conozco, o sea, por más de que soy colombiana, no conozco Colombia, no conozco casos de estudio de murales, soy totalmente turista, o sea, por más de que sea de mi país, no soy propia, yo duré ocho años en Argentina. Me parece un buen punto de vista ese, porque acá te pasó lo mismo, cuando hiciste tu trabajo, y en realidad tenés cierta distancia como para investigar eso, que es propia, que es interesante, que es necesaria casi, diría, ¿no? Exacto, Sí, entonces, digamos, eso me permite no pensar como, ¿qué quiero eso? Sino, ¿qué veo desde mi otra mirada? Entonces, por ejemplo, tomé el caso de estudio, que quizá los chicos que son Rolos los conocen, Puente Aranda, Distrito Graffiti, la Candelaria, y estoy con mi tutora de tesis tomando otro para tener tres tipos de referentes, porque obviamente toca ver qué pasa en cada localidad que se analiza los murales, y qué diseño urbanos se involucraron y si hubo una valorización y si hubo una gentrificación y si hubo diseño urbano y si no sólo la población de Bogotá se involucró, sino, digamos, como empresas privadas y entes gubernamentales. Esto se puede ver mucho, no sé si ustedes han escuchado, que en Medellín la Comuna 13, por alrededor de los murales, creó, hizo una gentrificación y ahí hubo una valorización. Bueno, más o menos de eso se trata mi estudio, pero pues obviamente no lo podía hacer en Medellín porque ya está estudiada, entonces era buscar un espacio y digamos como que la ciudad que más me aportó para eso fue Bogotá, yo no soy Rola, ni conozco Bogotá, pero digamos que he ido, me pasó lo mismo que en Argentina, he ido involucrándome con la ciudad, he ido aprendiendo, he ido entendiendo con qué entidades públicas me puedo comunicar para que me den información, y así, bueno, poco a poco, pero bueno. Simano, recuerdo tu trabajo de maestría, igual en algunos de los casos de estudio, creo que no eran todos los artistas argentinos, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que los colectivos, yo tomé dos colectivos y esos colectivos involucran a artistas, entonces eran de Italia, eran de Holanda, colombianos, argentinos, peruanos, peruanos, muchos mexicanos, y acá también se puede ver igual, se puede ver que hay mucho italiano, mucho argentino, mucho mexicano, hay muchos mexicanos que vienen a pintar a Colombia, y pues así. Por eso, porque hay engancho con la idea de un poco lo que está haciendo Jorge desde su lugar artístico-visual, y también con lo de José, de su actividad laboral, profesional, que en realidad estamos hablando de un mundo cada vez más cercano en sí mismo, digamos, porque todo está conectado a pesar de las distancias, lo terminamos conectando las personas que formamos parte de esa actividad, ¿no? Digo, ya no existe ninguna profesión, creo yo, hoy en día, que no involucre una mirada, una participación activa de otro país, otro colega, de otro sector, ni siquiera con la necesidad de estar in situ, ¿no? Si no, claramente la pandemia, si hay algo que nos ha permitido, también es esa diversificación interplanetaria, diría yo, por ponerle algún nombre estrambótico. Entonces, es como que nos permite dialogar permanentemente con gente de diferentes partes, y ese diálogo, claramente enriquecer, me parece que claramente enriquecer. Aparte, yo pensaba en esta cuestión donde, bueno, todos ustedes tres por lo menos han cursado la maestría presencial, ¿no? Donde hoy la realidad nos ha llevado a la virtualidad, y a encontrarnos en una plataforma por Zoom, a los que están hoy cursándola, por lo cual, sí, sí, es absolutamente cambiante la cuestión. Obviamente, con esto que dijo André, más vale que José y Jorge están re adentro para hacer nuestro doctorado, súper invitados para cuando ustedes quieran, porque la verdad que es un camino, de alguna manera, ya llanado, o ya transitado, si ustedes han tenido la maestría, en cuanto a poder continuar o mejorar aquel tema de tesis, de investigación, que pasó hace tanto tiempo, que va a haber que acomodarlo en la actualidad, pero que pueden vincularlo con sus actuales temáticas. Así que súper invitados, por supuesto. Bien, Jorge, yo también Ale, después con los tres tenemos que quedarnos, no, no, no ya, pero por chat, o por mail, como para actualizar los currículum de los tres, por el tema de las defensas de tesis, y de todo esto que estamos diciendo para convocarlos, ¿no? Totalmente. Sí, porque también estamos haciendo activamente con Fabi, desde la maestría, esta idea de poder hacer que circule su participación en otras áreas, ¿no? Y entre ellas, como jurado, o evaluadores de tesis, y de maestría, está buenísimo. Absolutamente. Y también en las cuestiones que vinculan con el estado de la cuestión, que permanentemente se usa para una tesis, ¿no? Porque muchas veces, bueno, por irnos mucho por el campo del diseño, de la comunicación, y de la cuestión atravesada por otras disciplinas, nos olvidamos de lo comercial, o nos olvidamos de la gestión, o del negocio en sí mismo, y dónde recurrimos, ¿no? Entonces, bueno, si hay algún tesista, algún egresado que esté vinculado a eso, bienvenido, lo traemos para este paño, ¿no? Para corregir una tesis, para evaluar, o para ser curado. Así que, súper interesante. Obviamente, el público que está por ahí, buena convocatoria, Hugo, ¿eh? Muy buena, muy buena. Si quieren hacer alguna pregunta para los chicos, para André, obviamente lo escriben por chat, o nosotros nos vinculamos. Ale, te voy a pedir que, por favor, pongas en el chat los mails de nosotros dos, para que la audiencia que hoy está, si tiene algún posgrado, vincularse con los chicos, o gestionar alguna cuestión así de, bueno, de incorporarse más. José, repásame si estás en el ámbito académico, eso no me quedé con tus proyectos de negocios, me perdí con lo académico. ¿Estás con algo o no? Sí, de pronto, como decía Alejo, algunas charlas, pero como el diseño basado en la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que me he puesto yo a hacer, no? ¿Cómo la tecnología en el diseño ha ayudado a avanzar todo este tema comercial, no? Lo que tú decías, si bien siempre ha habido problemas o retos por superar más que otra cosa, porque lo sube la maestría, lo sabe en todo lado, la pandemia es otro reto que llega, pero hay una cuestión que es transversal a eso, que va a años luz, por ejemplo, todo lo que es la tecnología y que nos podamos reunir, que podamos hacer cosas independientemente a la fuera, ¿no? Hay como una tendencia que maneja de pronto una persona que les aconsejo que habla sobre inteligencia artificial, que se llama Kaipu Lee, y él trabaja toda una tendencia que se llama OMO, lo online match offline, ¿no? Es como lo de hoy, ¿no? Si yo hago algo online, el match tiene que ser offline y así viceversa, cómo manejar, pero es sobre todo el foco en el diseño y la tecnología, y cómo ese diseño en tecnología ha logrado conectar, como dice Alejo, muchas cosas. Ahora, las disciplinas antes eran, no sé, a que todos los de mercado de publicidad ahora son antropólogos, artistas, si yo voy a hacer, por ejemplo, me sorprendía lo que hacía Andrea, porque así la publicidad se conozca hace año, uno ve países que lo tienen más explotado, no, por ejemplo, la publicidad que los muros hablan, en publicidad uno siempre le buscaron, busque un formato para que sorprenda a la gente, yo les decía, en Argentina, yo puedo ver en la 9 de julio una valla que ocupa todo el edificio, acá en Colombia no, por cosas gubernamentales, pero son diferencias, ¿no? Pero lo que hace que uno pueda mostrar eso hoy en día es la tecnología, precisamente. Y lo que hace de pronto un poco, Jorge, de ese espectro grandísimo que es el futuro de lo que hablaban, cómo muestran la parte visual y cómo hacen esas experiencias, porque más que una parte visual es toda una experiencia de un domo y eso, eso es voladísimo, eso va más allá, yo creo que eso es el taller de la imaginación, ¿no? Porque ahí la creatividad tiene otro funcionamiento. Totalmente. Vos sabés que creo que para la época de José y de Jorge no estaban ustedes, pero Andrés sí. Vos, Andrés, llegaste a cursar la materia de IBM. ¿Ah, no? Mi profe fue Esteban, que es la primera. Al ingreso de la maestría tenemos una materia que se articula con IBM, IBM Empresa, IBM, que entra dentro del formato de la currícula de nuestro plan, por supuesto, se llama comunicación y organización, pero nosotros le decimos laboratorio de IBM o Innovation Lab, cosas más glamorosas le pusimos. Y realmente es una experiencia alucinante, por eso que habla José y que habló antes Jorge. Es la empresa de IBM que viene con un docente a dar un seminario dentro de la currícula de la maestría, que trabajan sobre design thinking, sobre estas cuestiones que he conocido por todos ustedes, que atraviesan estas problemáticas del diseño súper actuales, contada por ellos, con esta obviamente situación de experiencia de usuario que es tan escuchado y tan que suena a nuestros oídos, donde el otro día hablaba con un colega la cantidad de diseñadores industriales hoy que están trabajando en los departamentos de experiencia de usuario de empresas como bancos, financieras, seguros y demás. Yo lo hablaba con mi colega y le digo, pero escúchame, un diseñador industrial quiere hacer una silla. No, 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 me dice, no, 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 hoy no, hoy cambió esa cabeza. Y ese diseñador industrial justamente diseña estos formatos y estos lugares donde el usuario empieza a experimentar con las marcas. Bueno, súper interesante que por supuesto, Ale, anotemos a Andrea, a José y a Jorge para tener alguna entrada en este laboratorio de IBM. Está buenísimo. Ahí... Yo quería tener una intervención ahí. Qué pena con ustedes. Y es, digamos que un poco en consecuencia al tema que venía diciendo José y Pavi. Ok, algo que me pasó en la maestría es que obviamente en su momento mi tema era... Hablaba mucho con tecnología porque a mí siempre me ha gustado el tema tecnológico. Y tenía profesores que, digamos que de alguna u otra manera, porque a veces o en ese momento yo no tenía el criterio suficiente o el bagaje teórico suficiente para, digamos, sustentar ciertas cosas, pero digamos que equipos, docentes y sobre todo esta línea de tesis en ese momento, me acuerdo mucho de Marco Zangrandi y de Rosa Chalco, que, digamos que sin ser expertos en tecnología o dominar el tema tecnológico, te guiaban la tesis de una manera con autores súper clásicos, pero que eran muy coyunturales al tema. Entonces, digamos que eso era mucha gente. Sin ser como expertos en el tema, siempre te daban como un piso conceptual que te ayudaba a aportar esos temas que eran innovadores para su momento. Y se sentían con autores muy clásicos y siempre eran como muy coyunturales. Entonces, eso me parecía, digamos, que muy valioso. Como que no tenía que ser un autor tan, pero siempre le daba un bagaje como muy coyuntural al tema. Y otra cosa, digamos que hablando de este tema de la cátedra de IBM, la Universidad de Palermo, lo sé porque tiene convenio con Coursera y Coursera tiene una especialidad que se llama Realidad Extendida para Todos, algo así. Y es una especialidad de tres cursos de la Universidad de Michigan donde utiliza metodología del diseño y, no sé, es que la cursé el año pasado, pero me sentía viendo las clases de Adrián Leven Díker y todas esas clases que por allá en el 2010 no cursaba de metodología del diseño. Bien, bien interesante, porque realmente son temas que si bien han pasado un montón de años, se mantienen, son metodología del diseño, son muy claras, recomendadísimos, realmente, si lo quieren cursar también. Excelente, súper, súper. Es muy interesante porque es muy lindo lo que decís, que a pesar de ser metodología estructurada y como convencionales, como pueden estar, ¿no? Estas escenas de ustedes, más que nada, intervenidas por la actualidad, ¿no? Claro, y ahí Fabi, justamente, linkeando con esto, sumamos a, ya que están mencionando que en los tres casos, André, Jorge y José, mencionaron y resaltaron algunos y algunas de las docentes que tuvieron durante la cursada y que algunos de ellos siguen formando parte del equipo, por supuesto. Lina desde Caracas nos preguntaba ahí en el chat qué pedagogía utilizamos. Yo voy a dar una respuesta desde este lado, pero está bueno que algunos de ustedes, tres invitados de lujo, hoy en esta mesa, en esta comisión, puedan dar también su visión, más teniendo una mirada también académica, ¿no? Y docente. Por nuestra parte, no solamente la maestría, sino la facultad en general de diseño y comunicación, tiene un enfoque bien en la pedagogía constructivista, con una premisa que es el aprender haciendo y a través del conocimiento teórico práctico, permanentemente. Esta idea de ir y venir entre la praxis y la teoría, y siempre tratando de verificar en la cotidianidad, en las experiencias propias, en los saberes previos también, que salvo yo como docente, trabajo mucho, y acá también lo hacemos con Fabi, desde que formamos equipo, ella ya lo hacía también, obviamente, esta idea de que incluso las tesis de maestría, entiendo que las de doctorado también, hagan un fuerte enfoque, o un fuerte centren su atención en los intereses previos de cada uno y uno de los estudiantes, de los maestrandos. Como con esta idea de poder vincular un saber desde una pasión, desde un interés previo, fundado en la propia experiencia, en la vida misma, y que eso se vea reflejado en un trabajo que sea digno de disfrutar al leer, que no solamente sea un mero documento académico muy bien escrito, con las normas APA, y buenas citaciones, y excelentes autores, sino que realmente uno cuando lea un trabajo como el de André, por ejemplo, que lo tengo más presente, disfrute su lectura, disfrute ver las imágenes que está presentando, el punto de vista de los autores, fundamentalmente, y eso es algo que entiendo que los docentes de la casa, en todos los ámbitos, en todos los niveles académicos, grado y posgrado, tienen en su mayoría un fuerte pie ahí en esta idea del personalismo, en el buen sentido de la palabra. No sé, los invitados, si quieren sumar algo. Digamos que yo trabajo más o menos lo que decía Alejo, de la pedagogía, por ejemplo, en mi caso, pues yo doy en carrera de grado, que en Colombia se le dice pregrado, y como vengo con la formación, digamos, me gradué en el 2018, yo terminé materias en el 2016, me gradué en el 2018, y en el 2021 empezó el doctorado, tengo esa pedagogía muy implementada. Entonces, por ejemplo, yo le decía a mis estudiantes, yo no hago parciales escritos, no me gustan los parciales escritos, aprendí, y eso se lo agradezco enormemente a la Universidad de Palermo, a la oratoria. ¿Por qué? Porque nosotros acá en Colombia salimos con muy, muy mala oratoria, o fue mi caso. Cuando yo llegué a Argentina y todos los parciales eran orales, yo casi me muero, yo decía, a mí me daba pavor escénico, a mí me temblaban los ojos, me temblaban las piernas, por más de que sí, cuando tú haces, yo, para graduarme de diseñadora gráfica, me tocó hacer, o sea, yo elegí hacer tesis de grado, y me tocó presentarla, pero pues digamos, si hoy en día me muestran el video, yo digo, no, qué horror, o sea, una cosa espantosa. Entonces digamos que ese es mi enfoque, cómo, y lo que decía Alejo, cómo, por ejemplo, yo le doy desde la parte teórica un texto, no solo texto, sino les pongo, por ejemplo, hay documentales de diseño muy buenos en Netflix, entonces los pongo a ver, luego que de eso hagamos, como dice Alejo, lo traigamos a la vida cotidiana, y qué sucede, y qué, por ejemplo, desde los colores, qué podemos interpretar con los colores, qué nos sucede a nosotros mismos interpretando los colores, por ejemplo, siempre le he dicho a los chicos, siempre se ha dicho que el diseño, el cliente tiene la razón, pero yo soy de las que el diseño soluciona problemas, entonces solucionemos problemas desde la teoría, claro está, pero llevémoslo a lo práctico, porque yo entiendo que obviamente unos chicos de grado pues la teoría no les gusta, entonces es como hacer esa parte teórica un poco práctica, entonces como no solo texto, sino por ejemplo, a mí me encanta Wishes Bomb, que habla de los fundamentos del diseño, porque lo trabajo constantemente para mi tesis de doctorado, y me encanta intensa, bueno, todo lo que tiene que ver con el lenguaje visual, lo trabajo, entonces, y pues soy profesora de diseño visual, no de diseño gráfico, porque ya acá hay algunas universidades que le pusieron para diseño visual, entonces yo le digo a mis estudiantes cómo desde el lenguaje visual, tomando grandes teóricos y antecedentes o estados de las cuestiones, de la cuestión que nos sirve, llevémoslo a lo práctico, entonces hagamos un diseño práctico y resolvamos un problema por medio del lenguaje visual, digamos, esa es mi modalidad de cómo enseño. Y además, por otro lado, recordemos que el diseño es comunicación y es humano, el diseño no se concibe, los diseños no se conciben si no hay un otro, del otro lado, que use, que perciba, que se estimule, que interactúe, ¿no? Creo que es importantísimo. No sé si Jorge y José quieren ir cerrando. De pronto yo aportarle hay algo y es, yo me acuerdo mucho cuando yo llegué que yo creo que fue uno de los que más me impactó, que fue Valdés de León. Yo no entendía el diseño. ¡Qué profesor! Dios mío, ¿lo tuviste? Sí, claro. Yo tuve el honor, porque para mí todavía es un honor haber estado con él. ¡Qué lujo! Y la primera clase que nos puso en el fundamento era cómo entender el diseño, ¿no? Y entonces, como decía André, a mí en Colombia pues me formaron en publicidad, yo no era, pues como, era bueno hablando y exponiendo, pero nunca tenía el fundamento que ese señor me hizo entender en la cabeza que es cómo esa parte de investigación y teórica que no tenía me iba a dar la fuerza para poder sacar cualquier cosa adelante. O sea, era una locura porque yo comenzaba a leer los textos de él, me acuerdo que era un libro que comprábamos al frente y no sé qué y comenzamos que elaboraba él y hay una parte que dice que él comienza a hablar como de si uno fuera un extraterrestre y comenzara a ver el mundo desde afuera ¿qué sería el ser humano? Y comienza a explicar el diseño desde todas esas cosas eso era una vaina que a mí me voló la cabeza y yo decía claro, cuando yo llegué acá y después de que volví de la maestría en diseño yo veía a la gente exponer sus argumentos y lo que dice también a mí ya no me gustaban ni las evaluaciones ni nada, yo decía esto no sirve para nada acá toca decirse a lo que dices tú Alejo a la hibridación del tema yo no mido a la gente tengo que ver su parte su fundamento teórico y combinarlo con su parte práctica y ahí inclusive Fabiola me decía puede que ahora no lo entienda porque yo peleaba y cuestionaba y todo pero si yo hubiera tenido lo que ahora yo llamo como el futuro de los negocios hubiera entendido más fácil las cosas pero en ese momento no la veía cuando llegué acá y comencé yo dije no es que por acá es pero fue fusionar esas dos cosas y de verdad abrir otro espectro hermoso muy buena muy buena análisis Jorge querés cerrar si nada ya sumándole a José también pues Gustavo con su libro Tierra de Nadie yo creo que fue un detonante para entender mucho el tema del diseño los estudios del diseño y metodologías del diseño sobre todo ese abordaje me acuerdo mucho las clases de él eran esos textos que digamos que eran varios textos y individuales eran maravillosos pero el link esa hipertextualidad que le daba desde texto a texto y como de algo tan particular se entendía un concepto que me era maravilloso realmente fue un gran honor de verdad haber tenido clase con él y el aprendizaje digamos que lo seguimos manteniendo y ya para respuesta acá y complementando un poco lo de Don Andrea pues digamos que a mí el trabajo me tocó un poco más fácil porque mis espacios son espacios que ya nacen como espacios de co-creación y transdisciplinares entonces yo enseño dos materias específicas una que se llama arte y ciencia que es ofertada para toda la universidad entonces puedo tener estudiantes de todas las carreras y otra que se llama espacios artificiales que son procesos de creación y co-creación con nuevas tecnologías entonces digamos que obviamente al ser un espacio digamos que tan amplio pues yo echo mano al diseño porque pues es mi formación y es un poco mi pasión y utilizo digamos que básicamente parto de algo que me queda muy claro que aprendí en cualquier proyecto de investigación y es plantear un problema y a partir de eso empezar a buscar la solución más innovadora entonces yo creo que ahí se aplica una metodología de diseño design thinking y demás no con planteándolos un ejercicio sino un problema y eso nunca se me olvidará la maestría porque eso partimos incluso con la misma clase de Fabi que nunca se me olvidará que ella nos decía que ella nunca ponía un 10 que 10 solo nunca nunca que 10 solo dieguito refiriéndose a a Maradona nunca nunca se me olvidará pero pero no pero está bien porque 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 realmente obligar de alguna otra manera a esforzarnos y demás y partir siempre de esa pregunta de esa problemática para encontrarnos abordajes conceptuales digamos que innovadores interesantes no una respuesta como única de quedarse solo con esa mirada tan lineal mira aparte creo que esto es un proceso entonces como es un proceso hay que construirlo y cuando uno recién arranca escucharlos hoy a ustedes es como bueno además de que ya son mis hijos de su puesto hace rato no no realmente han crecido más allá de lo académico en lo profesional y siguen sumando saberes y conocimientos y la verdad que es un placer escucharlos así que comentamos las notas de ustedes como para mandarles y seguir en contacto para nuevas cuestiones que tenemos en la cabecita pensando siempre la UP está pensando y proyectando así que no los dejamos para nada no nos perdemos de vista super agradecemos la generosidad vuelvo a decir de ustedes por brindarse en este espacio por acompañarnos en este momento porque otros horarios otras ocupaciones otras cuestiones y sin embargo siempre están disponibles para que nosotros las podamos convocar así que la verdad son muy muy generosos por eso muchas gracias tenemos que dejar la sala para la próxima mañana nos encontramos de nuevo para los que tengan ganas de sumarse y abrazo enorme a Jorge José Andreita gracias Gracias.